La noche se ha puesto triste, se ha quedado sin un lucero Aquel que alumbraba el canto de todos los guitarreros La luna se siente sola, ¿quién le ha de quitar el sueño? Mi hermano, partiste un día cuando estaba amaneciendo Mañanita de un domingo que tantas veces te vieron Es para amar tu alegría, de cada fiestera dueño Perdón por esta canción, es todo lo que yo siento En las noches de metal, siempre te busca un recuerdo Y vivirás en cada voz de todos los guitarreros Luquita vive en la copla y en cada vaso de vino Cómo te extraña tu gente más cuando llega el domingo Me han dicho que allá en el cielo tu almita sigue contenta Entre cuentos, risa y canto la vieron de fiesta en fiesta Vaya esta zamba sencilla como un humilde homenaje Que estás pidiendo segunda y dame vino compadre Los parche de los legüero, si vieras como te extrañan En cada repique siento que llegas juntito al alba Bupín levanta su vaso, ya se arman las cachalapallas No quiero penas ni llanto, me quedo con tu sonrisa Que se me hizo chacarera junto a esta guitarra mía En cada amigo has dejado un poquito de tu vida Qué triste decirte adiós, cómo duele tu partida Si se apagó tu lucero, quedaron dos estrellitas Y vivirás en mi cantar, hermano, toda la vida La ira, 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 ira La ira, ira, ira